hola chicas un saludo miren aquí estamos en el metro te pito en la línea que corre de lo que es ciudad azteca hacia buena vista aquí ya estamos saliendo del metro y vamos a subir las escaleras para salir y llegar a lo que es el eje 1 aquí ya vamos a aquí ya estamos en él y vamos a caminar en sentido opuesto al tránsito vehicular yo generalmente para llegar a lo que es plaza pasaje te pito calle aztecas toda esta parte plaza charly vengo por aquí y el día de hoy que es martes decidí grabarlo porque en este día es cuando el verdadero barrio de te pito descansa así es que hay pocos ambulantes aquí se ven varios ambulantes pero es porque estamos todavía muy cerca del metro caminando un poquito más hacia allá ya se ve la calle limpia a mí se me hace más fácil en este día porque está más tranquilo ya que todos los días entre semana está lleno lleno de ambulantes y bueno no se puede casi ni transitar a menos que ustedes se vayan por lo que es la acera también lo pueden hacer yo la verdad es que se me hace de este lado muy tranquilo no he tenido ningún incidente pero les digo hoy quise hacerlo de este lado por lo que es la avenida porque está muy tranquilo para fines de este vídeo nosotros vamos a llegar a lo que es les voy a mostrar lo que es llegar a plaza charly y plaza fantasía porque tengo bastantes preguntas de dónde está plaza fantasía ya que mucha gente no lo conoce o no la conoce y bueno voy a aprovechar en este día que ando por acá para poderles más o menos enfocar entonces saliendo del metro te pito camino todo lo que es el eje 1 solamente me voy a ir derecho en sentido opuesto al tránsito vehicular y voy a caminar tres calles pónganse abusadas en eso o apúntenlas para que ustedes más o menos se vayan dando una referencia de en dónde están la primer calle que está luego luego saliendo del metro es Manuel Doblado la segunda calle que sigue es Manuel González Ortega perdón González Ortega y la tercera va a ser calle Florida ok ya después de calle Florida entonces si la que sigue es calle Aztecas que es ahí donde vamos a dar vuelta ya ven como si se ve limpia la la avenida hasta ni parece que es Tepito pero les digo que es martes y es cuando ellos descansan así que se ve tranquilo sin mayor problema por supuesto ya saben siempre hay que estar atentas de cualquier cosa tomar sus precauciones pero pues ir tranquilas chicas tranquilas relajadas y buscando pues finalmente lo que es nuestro objetivo que es llegar a las plazas que estamos buscando ya casi llegamos aquí y aquí ya pasamos lo que son las tres calles que les dije y miren esta calle Aztecas aunque si está trabajando ahorita en martes está como a la mitad de su capacidad miren aquí ya se ve lo que es este letrero amarillo que alcanzan a ver ahorita aquí al lado izquierdo es lo que es el mercado de granaditas este es donde voy a dar vuelta porque esta ya es la calle Aztecas y miren como como está en un día martes si si hay puestos siempre los hay pero pues están a menos de la mitad de su capacidad miren todos los locales o la mayor parte de los locales pues están vacíos y entonces a mí eso me hace sentir como que está más tranquilo y me da más confianza para pues para grabar entre semana por supuesto no se puede ni pasar la dividen en dos pasillos y por supuesto hasta en medio ponen lleno lleno se ponen este los ambulantes entonces ustedes tienen que ir checando esas cuestiones porque vamos a pasar una sola calle después de pasar esa calle que desafortunadamente no me sé el nombre ya vamos a empezar a buscar lo que es la Plaza Charlie y miren chicas para encontrar Plaza Charlie si es más fácil irse por la acera pero les voy a ser muy sincera es ahí donde yo les digo que esta acera está muy solitaria y generalmente hay mucha gente dopándose entonces a mí se me hace más fácil o más seguro mejor venirme por donde están los ambulantes y en su dado caso pues mejor preguntarles por ahí dónde está Plaza Charlie para no arriesgarnos a irnos por lo que es la acera porque si está un poquito pesada yo no recomiendo irse por ahí pero bueno ya es cuestión de cada quien a mí les digo se me hace más fácil venirme por la acera y preguntar porque miren aquí está la entrada o la primera entrada de Plaza Charlie adelante hay otra porque por supuesto pues es una plaza muy grande en este video solamente se las voy a enfocar así porque para mí lo fundamental es mostrarles lo que es la Plaza Fantasia que es donde les he estado grabando o este fin de semana o estos últimos días los locales de lo que son todas las lámparas teteras y cositas así entonces como les ha gustado mucho pues tengo bastantes bastantes preguntas y muchos bueno dicen que se pierden y no pueden dar con ella entonces decidí definitivamente mejor hacerlo de una vez así para enfocarlos un poquito más en cómo llegar la realidad es que lo primero que tenemos que hacer es llegar a la calle del Carmen porque ellos están ahí en la calle del Carmen miren esta calle aztecas que todavía no terminamos en esta parte si ya hay más comercio porque aquí ya vamos a llegar más bueno aquí ya está más cerca de calle del Carmen y ya hay más movimiento todo todos los días ajá pero esta calle de aztecas casi no maneja mayoreos es casi puro producto ya de venta entonces por supuesto pueden venir y pues tienen buenos precios y hay mucha variedad de de productos diferentes variedades de productos de hecho aquí en esta calle es donde yo les estuve comprando la mayoría de lo que eran las cajitas de chocolate para el 14 de febrero miren les digo que hay bastante bastante producto y aquí ya estamos llegando a lo que es el entronque con la calle del Carmen pero esta señorita me puso su mochila exactamente en frente de la cámara miren para variar pero esta que ustedes están viendo aquí es calle del Carmen ajá entonces físicamente podría ser la misma calle pero ya les he dicho que cambian los nombres y entonces uno tiene que estar muy atento a eso porque aunque está uno ahí ya a la a la vuelta ¿no? o ya está ahí donde uno quiere llegar pues se confunde definitivamente y varias veces pues no llega pero miren este edificio grande azul que ven ya es plaza fantasía si se dan cuenta no tiene ningún problema no es complicado la cuestión está más que nada pues en tener referencias miren acá esta plaza Vanessa y más allá esta plaza del Carmen ajá y de este lado pues esta plaza fantasía aquí vamos a buscar entrar es el número 82 porque también tiene dos entradas y nosotros para fines de los locales que les grabé pues vamos a entrar por el número 82 tenemos las escaleras amarillas y aquí lo tenemos es este chico ya vieron que fácil y sencillo ojalá les sirva las quiero mucho hasta luego hola chicas en esta ocasión les vamos a hacer un recorrido de lo nuevo que llegó a la tienda de novedades Chris novedades Chris y nos va a atender Carlos Carlos se llama porque las chicas que estuvieron preguntando él va a ser quien nos despreció ahorita comenzamos este día nos llegó ya todo lo que viene siento los juegos de tazas tazas en tipo torre están muy económicos vienen de diferentes colores y les salen en 105 y también ya nos llegaron estos bonitos vasos que son para este para las malteadas si ustedes necesitan un este se ponen a lo mejor algún jugo o algún licuado que quieran llevarlo y ya en la parte de abajo luego se asienta este es muy práctico porque ya nada más así se este se va removiendo lo que es el licuado o la malteada y vienen en cuatro diferentes colores que tenemos aquí vale 105 también está muy bien el precio vienen estos que ven aquí también de este lado e igual también nos llegaron así vasos de este nos llegaron todos estos vasos con popotito de brillos vienen de diferentes para niño vienen dinosaurios y para niñas también tenemos estos de aquí de pony estos que pueden ver aquí valen igual todos estos son de 105 también este de este tipo de vasos nos llegaron estos de fresita igual súper bonitos también de brillos y es exactamente lo mismo son con esta misma función ya traen el popote y salen en 93 enséñame este del dinosaurio mira este de acá el rosita este mira miren chicos está como bien está muy bonito el vasito son plástico del vaso por eso el precio están divinos también llegaron estos vasitos hay otro vasito que nos llegó también de una ballenita déjame te lo busco es este este está muy simpático para los niños es el vasito al tomar el agua en la parte de abajo aquí como ven se llena aquí y brinca la le sale agüita en la parte de arriba la ballenita o sea que al tomar al hacer la absorción brinca el agüita por la parte de arriba y trae el popote y también trae su popote así miren ya vieron cosas divinas también para los peques de 95 también este vasito y viene en otro color o solo en rosa si este viene para niño y niña viene en azul y viene en rosa llegan más colores y por aquí también ya nos llegaron este tipo de termo topper térmico para el box lunch son muy prácticos la parte de arriba es así como una canastita es hermético así que pueden guardar los alimentos la ventaja de este es que en la parte de abajo mira viene térmico mucha gente que calienta su comida o que quiere la comida así no sé desde el trayecto de la casa al desayuno aquí lo guardan y les mantiene la temperatura ya sea un caldo o algo y también puede ser aquí igual otro compartimento este viene en dos colores viene en verde y viene en azul ¿qué precio tiene? estos son de 90 pesitos ok el término a ver ¿me lo enseñas de frente? sí claro para que lo vean viene así chicas lunchbox también ya nos llegó este otro con cubiertos este es de 75 lo mismo igual es muy práctico mira pueden poner aquí ya sea la ensalada alguna pechuga algo de comida y en la parte de arriba viene el otro compartimento con los palillos y la cuchara ok y el último topper este es de 75 hay tres colores y este otro que nos llegó de 85 también es el otro este viene es una sola pieza pero igual se va separando viene en la parte de abajo igual como siempre una ensalada o algo de fruta y en la parte de arriba con su cubierta lo mismo es hermético no hay ningún problema y se puede guardar ¿qué precio? este es de 85 ¿más colores? sí también vienen tres colores ok ¿algo más? estos que siguen llegando son de este tipo de termos termos de plástico estos termos de metal también los siguen llegando ¿estos portaretratos los tenías? ¿no verdad? ¿o son nuevos? estos también son nuevos este de la torre y este también ¿qué precio? esos son de 75 y 65 este es igual con el espiral ya lo mostré este está en 105 este es para que se pueda sobre su café ok ¿este rosa ¿qué precio tiene? el portaretrato rosa este está 95 ¿por qué? ok y también nos llegó ya este tipo de termos largos que son de medio litro el aguacate ya lo tenemos también aquí este es de 105 este es el que trae la tapa que también es como para tacita para servir aquí mismo el café ok y está grandecito ¿cuánto le cabe? medio litro medio litro sí de esta línea tenemos muchos termos van a ir llegando más modelo ok ¿son los nuevos esos? ajá a ver estos no salieron en el video pasado sí, exacto son de 108 vienen de sandías vienen de de frutitas de frutas están divinos y de novedades sería todo aquí está otro de aguacate es que el aguacate es por lo menos en el canal es de lo que más llama la atención ¿sería todo? y también estos vasitos por último a ver déjame ver allá ¿cuál? estos vasitos también de plástico muy prácticos ¿qué precio? estos los vendemos por para el azul con el rosa están 42 muy buen precio uy, están divinos igual que también estos de ladito ¿qué precio? en 34 el par también 34 el par exactamente ok todo muy económico de plástico ajá ¿y estos? en 42 el par el par chicas no cada uno el par ya sé que quería grabar un elefante que tienes acá de portarretrato espera me encantó ese y no lo había visto por lo menos acá está ¿qué precio tiene el elefante? 65 llegan más modelos viene elefante delfín y jirafa ahorita nada más tienes ese pero nos llegan ya en esta semana los demás modelos ¿qué color? esos vienen en gris viene azul rosa hay diferentes colores amarillo la jirafa ok me dices que tenías un poquito más de juguete nuevo y llegaran todos estos musicales también es esta línea de pianitos didácticos con colores llamativos e igual para motivar el aprendizaje todos de 65 hay jirafas hay leones catarinas camioncitos elefantes ok al igual todos son musicales estos ya son muchos modelos nuevos que no salieron en el video pasado pero por ejemplo es una jirafa y la jirafa es micrófono la vendemos por par en 165 viene una rosita y una amarilla me preguntaban que si no las por ejemplo piezas así no las vendes por pieza solamente el par pocas cosas vienen por par que son los dos colores o dos modelos que vengan casi la mayoría de aquí lo pueden llevar por pieza ok si tenemos algunas piezas sueltas en existencia cuando vengan al momento con todo gusto las podemos vender por pieza ok la vez pasada también ya sé que no vi este ventilador es un ventilador es tan divinoso con figuras de animalitos hoy está descargado funcionan como estos de acá la parte del centro es una lámpara y la parte de arriba es ventilador y acá tienen otro vienen diferentes animalitos diferentes colores en la semana ya llegan todos los modelos son animalitos búhos y ositos ok y tienen un precio 125 el par igual muy económico 62.50 fíjense nada más chicas el par este si funciona creo que tampoco ah mira este si la lámpara ahí está chicas ahorita los tiempos de calor este es muy práctico para traerlo en la bolsa muy fácil y que sería un par esos dos o dos iguales no dos diferentes tratamos de tener todo en dos diferentes a ver enseñe quieres ver uno te mostró como viene así como es ok bueno entonces sería todo por el momento sería todo y la otra semana llegan más útidos ok vuelvenos a repetir tus horarios estamos todos los días de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde subiendo las escaleras en el local 43, 44 y 68 hacen envíos si hacemos envíos a toda la república y este un mínimo un monto mínimo mínimo 5 mil pesos y pues ya sería pues nada más de que nos llamen nos manden un mensajito de whatsapp igual les puedo dejar un número tienen página de face instagram de momento no pero ya igual estamos trabajando para tener catálogos y página de internet ok tu lamparita que precio tiene la de la pecerita la pecerita ese está en 95 muy buen precio también ese se vendió mucho y en la otra semana igual ya ya ganó un poquito más los tamales igual chicas les vamos a volver a hacer un recorrido la próxima semana que lleguen otro poquito de mercancía y los vamos a mantener al tanto porque ahorita ya se viene la temporada 10 de mayo y ya saben que este producto es de lo que más nos gusta a las mamás bueno chicas las dejo aquí los esperan ya saben vengan a dar una vuelta el local 43 y 44 43 y 44 las quiero mucho pásensela muy bien hasta luego a la vez b ¡Gracias!